Una jueza rechazó nuevamente el martes una solicitud para liberar al ex líder de una pandilla del área de Los Ángeles acusado por el asesinato de la estrella del hip-hop Tupac Shakur, ocurrido en 1996, argumentando que sospecha del origen de los fondos para su fianza. La decisión de la jueza del Tribunal del Distrito de Clark, Carly Kierney, se produjo después de que un abogado de Duane, Keith Davis, dijera que proporcionaría registros financieros adicionales para demostrar que Davis y el ejecutivo discográfico que ofrece suscribir su fianza de $750,000 no planea obtener ganancias de la venta de la biografía de Davis y que el dinero se obtuvo legalmente. Tengo la sensación de que ciertas cosas están tratando de ser encubiertas, dijo Kierney, y agregó que se quedó con más dudas que respuestas sobre de recibir dos cartas idénticas, aparentemente de la compañía de entretenimiento que el ejecutivo discográfico Cash Wax 100, Jones, argumenta que le transfirió los fondos.